El día será para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu vida me recuerda, tu irremediable dolor Regórete en tu camino, porque mi vida se apaga Eres la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor roto y nada De ver el tiempo en tus manos, hasta esta noche en el Perú Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Regórete en tu camino, porque mi vida se apaga Eres la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada De ver el tiempo en tus manos, hasta esta noche en el Perú Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Regórete en tu camino, porque mi vida se apaga Regórete en tu camino, y tu falta de límite